El cuadro de los Azos, espera el batazo, Roletazo a tercera, lo va a intentar una mano, el tiro es a home, viene el tiro, regresa, frena, resbala el corredor, lo toca, McCann, es out, Austin Barnes, arrancó el contacto el hombre, y han logrado quitarle la carrera a los Dyers, out and home, bola ocupada para Taylor, dos fuera. Es un lanzador de muy buen control. Lanzamiento bajo, la prende Springer, palo por todo el jardín izquierdo, vuela la bola, se va, se va, se fue, a la calle, la ola naranja y la tonelada de vitamina C, prende la locomotora, oigan señores el tren que lejos me va llevando, oigan los silbidos que echa, cuando ya va caminando, un acero ganando los astros, el cuadrangular número 3 de Springer en octubre, el segundo en Serie Mundial. Y luego la barda se va al fondo, y ahora una línea entre dos, la bola está cayendo de aquí, responde, Forsythe del juego se va a empatar, por tercera, Bellinger, lo manda a home, anota parado, safe home, produce Forsythe, juego nuevo. La cuarta carrera revolcada para Forsythe, empatados a una en la séptima entrada, y ahora falla el bullpen de los astros. Los astros por la derecha, le tiró, línea por arriba del show, responde, conecta, luz verde, va de aquí, los digers se van arriba, por tercera, Seager, lo manda a home, hasta tercera, Turner, hasta segunda, Bellinger, de cabeza, safe, lo extiende a doble, se van arriba los digers, y el hombre que menos esperaba, está saliendo de un slam con dos dobletes consecutivos, gana Los Ángeles, Dodgers, dos carreras a una en la novena entrada. Conte, 0 y 1, Masgrove para la goma, picheo alto, palo por la derecha, con todo, la va a botar, Peterson, se va, se va, se fue, a la calle, Peterson, Peterson, son, ra, 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 su segundo hombrón en la serie mundial, un rally cordo, swing de tres carreras, han hecho cinco en la novena, los digers están apaleando a los astros ahora, en el noveno acto, seis carreras por una. Trofeo Trevor Hoffman, se lo dieron a Jensen, lanzamiento, le tiró, un elevado profundo, center right, a correr, allá va Taylor, la sigue, la sigue, le llegó Taylor frente a la barda, entre dos la bola, center right, y se acabó el juego, ganaron los Dodgers, están empatando la serie dramáticamente en un explosivo, noveno acto, empataron el juego en la séptima, lo ganan en la novena con un rally de cinco carreras, y la serie vuelve a empezar, empate a dos juegos en el clásico de otoño.